Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal Hace un día muy frío en la Ciudad de México hoy, así que estamos bien abrigaditos Disculpenme que no haya subido videos esta semana, estuve un poquito enfermo Y bueno, recién recuperé la voz, así que nos vamos a poner al día Con las biografías, con los comentarios que habían quedado pendientes en los videos anteriores El día de hoy pensaba hablarles de Rodko, pero luego consideré que dado que habíamos hablado de Basquiat en el último video Sería saturar mucho el mismo tema que es el expresionismo americano Por lo que vamos a irnos al París de finales del 1900 para hablar de uno de los grandes pintores de la historia Uno de los grandes artistas de la historia, que es el señor Toulouse-Lautrec Vamos a ver un poquito de su biografía y un comentario respecto a su obra Espero que les parezca interesante ¿Quién era el señor Henri-Marie Raimond de Toulouse-Lautrec-Montfart? Bueno, este pintor nace en Albi el 24 de noviembre de 1864 Y muere en Saint-Henri-Douvoir el 9 de septiembre de 1901 Se le conoce únicamente como Toulouse-Lautrec Ya que estas eran las siglas con las que firmaba T.L. Y a veces utilizaba otra serie de pseudónimos Uno de los más famosos, el de Toulouse Que también refleja mucho de la personalidad, de las problemáticas, de aquellas cuestiones que envolvieron la vida de este artista Que ha pasado la historia por dejarnos una de las imágenes más vívidas y más memorables De la Francia de la Belle Époque, de la Francia de 1900 Toulouse-Lautrec fue hijo del conde Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfart Y de Adil Tapie de Celeran Ambos primos familiares con sanguíneos Lo que provocó que Toulouse-Lautrec tuviera una serie de problemas Debido a la genética común que había en su sangre, en su ADN Y que ocasionó una enfermedad que se conoce popularmente como huesos de cristal Mucha gente piensa que Toulouse-Lautrec de hecho tenía una especie de enanismo Esto no es del todo cierto Él tenía huesos muy frágiles pero no tenía un enanismo en particular Sino que entre 1878 y 1879 Sufre una caída, un par de caídas donde se rompe ambas piernas Al soldar por el problema asociado a los huesos de cristal Dejan de desarrollarse de manera normal Y a pesar de que el torso era el de un hombre adulto Las piernas se preservan en esta edad de 14 años Dándole este aspecto tan característico, tan reconocible Que también aportó para volverlo famoso en las calles de París Este problema, el de sus huesos frágiles, el de sus fracturas Provocaron que gradualmente el padre de Lutrec se distanciara tanto de él como de la familia Dado que consideraba que su hijo era poco menos que un fenómeno Hay que pensar que la familia de Lutrec era una familia noble No una familia burguesa Sino una familia de hecho de la nobleza europea Y que los Lutrec eran condes directamente desde la edad media No eran de las familias ennoblecidas por Napoleón en el periodo napoleónico Sino que ya tenían una serie de territorios Un castillo, el castillo de Albí Que habían poseído durante generaciones Por lo cual Lutrec era el descendiente directo de esta monarquía local De esta monarquía regional Que se dedicaba principalmente a actividades propias de su clase social Como eran la cacería, la halconería, la equitación Actividades que la fragilidad de Tulu Lutrec le impedían realizar Debido a esto es que como les comentaba Su padre toma distancia Y Lutrec desarrolla una relación muy cercana con su madre Podremos decir actualmente Que era una especie de complejo de Edipo Ya que Lutrec considera que su madre es la única que realmente lo apoya Que realmente se preocupa por él Y empieza a desarrollar un cierto odio por su padre No solo por abandonarlo a él Sino por abandonar a su madre también Y dejar a la familia en esta estructura tan frágil En esta estructura tan carente de una figura paternal Que cuando se aparecía Lo hacía en cierta ensoñación surrealista Ya que su padre era muy adicto a disfrazarse A tratar de recrear algunos estereotipos de la edad media Que aportaron este tipo de ensoñación a la vida infantil de Lutrec Donde empieza a dibujar y demuestra tener un talento muy especial Para los dibujos con lápiz Hacia 1881 Lutrec y su madre se mudan a París En gran medida porque su madre quiere apoyar el deseo de su hijo De volverse un artista plástico De volverse un pintor A raíz de esto es que Lutrec empieza a estudiar con el pintor León Bonat León Bonat era un academicista muy famoso en la época Muy popular Que se dedicaba principalmente a recrear las técnicas De el renacimiento del barroco Por lo que Lutrec tiene esta primera formación En los estilos tradicionales En el uso de paletas tradicionales Y técnicas asociadas a esta pintura de los siglos 16 y 17 Sin embargo esta estructura tan conservadora de la pintura de Bonat No acaba de convencer a Lutrec Quien ya se considera a sí mismo un marginado de su propia clase social De la clase burguesa a la que pertenecía al resto de su familia Y de la cual era evitado constantemente por su aspecto Lo cual va forjando cierta rebeldía en su temperamento Aunada a un humor burlón, a un humor muy sarcástico Muy vulgar si se le quiere decir así Que no era propio de su familia Pero que él había desarrollado para compensar estas carencias Estas problemáticas físicas De las que él se burlaba continuamente Tratando de ser optimista Pero a la vez mofándose de todos aquellos estereotipos Que le rodeaban en su círculo familiar Hacia 1882, Leo Bonat se ve obligado a cerrar su taller Y entonces Lutrec aprovecha para moverse a un taller un poco más liberal En este caso el estudio de Fernan Comón Un pintor que si bien poseía técnicas y un conocimiento academicista También estaba a favor de las nuevas tendencias impresionistas De las nuevas tendencias de la pintura Que habían desarrollado algunos autores como Manet, Monet, Cezanne, Degas Y que aceptaba de manera libre a cualquier pintor Que estuviera interesado en estudiar con él Es decir, si tú querías aprender y si tenías el dinero para pagarlo Tú podías ir con Comón Y él te aceptaba y te daba clases junto con sus demás alumnos En este taller es donde Lutrec empieza a desarrollar un gusto por la vida bohemia Un gusto por el alcohol y por ciertas drogas También por el sexo y por las noches de cabaret Las noches de diversión nocturna que ofrecía París en la Belle Époque Y conoce a Vincent Van Gogh Con quien establece una relación muy cercana Surgida de sus propias ideas acerca del futuro de la pintura Una pintura más espiritual, una pintura original Que renegara de las estructuras clásicas Y que fuera incluso más allá de lo que estaban haciendo los impresionistas Tanto en el tema como en la técnica Cabe destacar que si bien Toulouse-Lutrec tuvo una fuerte influencia De algunos pintores impresionistas como Edgar Degas o Paul Cézanne Algunas referencias más directas y menos estudiadas Son las de los pintores Louis Foran Quien fue uno de los primeros que estudió e ilustró la vida nocturna de París Tanto los prostíbulos como los centros recreativos Los salones de baile y los salones de la ópera Y también del pintor René Poincetot Quien fue un amigo cercano de Lutrec E incluso lo llegó a pintar un par de veces Y cuyo estilo de una pincelada muy libre Se puede reconocer en los trabajos más maduros de Lutrec Otro detalle es que a diferencia de los impresionistas Toulouse-Lutrec no trabajaba con grandes cantidades de material Sino que cultivaba lo que era el óleo al seco Es decir, disolvía el pigmento, disolvía el óleo En una gran cantidad de trementina Para dar un efecto acuarelado a sus obras Principalmente pintadas sobre cartones Y no sobre tela o madera Al respecto a Toulouse-Lutrec llegó a decir Que le gustaba pintar sobre cartón Porque le daba miedo que sus pinturas vivieran más que él Hacia 1884 el padre de Lutrec Alarmado por la fama libertina que estaba cosechando su hijo Se decide a desheredarlo para cuidar el nombre de la familia Vende el castillo que era la herencia de Lutrec Y suspende el dinero que le aportaba mensualmente Lutrec para este punto ya es ciertamente famoso En los bajos círculos ha establecido una relación muy cercana Con los club nocturnos, con los cabarets, con los cafés cantantes Y ha hecho una serie de amigos que se mueven dentro de estos círculos Es importante mencionar que estas personas se desarrollaban en la zona de Montmartre Que era una zona limítrofe entre la zona más pobre y la zona más rica Donde acudían tanto personajes burgueses como personajes pobres Para buscar espectáculos, para buscar sexo, por dinero Y todo aquello que se considera ahora esta época de la bohemia francesa En estos círculos Lutrec también empieza a desarrollar una fama por sus cualidades artísticas Y se le contrata para hacer una serie de carteles Que era una disciplina que estaba surgiendo en la época Para promocionar lugares a los que él asistía frecuentemente Uno de ellos el café cantante de Brandt Cuyo dueño era amigo cercano de Lutrec Que le encomienda este cartel con el que Lutrec va a disparar su fama Donde se puede ver a Brandt sobre este fondo amarillo y con este abrigo negro Con la bufanda tan característica que incluso ahora es muy reconocible del estilo de Lutrec Para los carteles Lutrec rechazaba un poco los recursos que ya se habían visto en autores como Muha Y opta por imitar la estampa japonesa Un recurso muy utilizado por los impresionistas De los cuales él se sentía muy admirado, muy atraído Y trabaja estos grandes planos de color que son muy característicos de su estilo de trabajo Y que lo volvieron famoso Al grado de que distintos lugares empezaron a pedirle carteles para promocionarse a ellos también El más reconocible, el más reconocido y el más perdurable fue el Moulin Rouge Una especie de café cantante, cabaret, centro de baile Donde había diferentes espectáculos como el Can Can, el famosísimo Can Can O bailarines de color, bailarines exóticos y demás actos prácticamente surrealistas Donde Lutrec era un ácido visitante quien se maravillaba con la elasticidad de los bailarines Con la gracilidad de las bailarinas Y también donde podía conseguir sexo por dinero Donde podía conseguir una amistad que no se fijara tanto en su deformidad Que no estuviera juzgando tan duramente su pasado aristocrático Sino que se dedicaba a la diversión sintiéndose liberados de estas responsabilidades sociales Ya que el Moulin Rouge era una zona franca, era una zona neutra Donde podían asistir tanto personajes de la nobleza como personajes pobres Este es el lugar favorito de Lutrec Y es donde empieza a conocer a los que van a ser sus modelos Que se han vuelto muy, muy, muy famosos Y que han llegado hasta nuestros días gracias a la pintura de Toulouse-Lutrec Algunos de ellos, por ejemplo, la cantante Jeanette Abril La bailarina La Goulet El famoso bailarín Valentin el Deshuesado O incluso el bailarín Negro Chocolate Personajes marginados, personajes rechazados socialmente Que se volvieron íntimos amigos de Toulouse-Lutrec Hermanándose en este sentimiento de rechazo, de marginación social En el que Lutrec se sentía tan cómodo Es decir, que rechazaba su formación burguesa Rechazaba a la familia que lo había rechazado primero Y optaba por tener amistades con estas personas Que eran más honestas según su modo de ver Que eran mucho más francas, que tenían mucho menos que ocultar Pero que tenían esta vertiente donde utilizaban su drama personal Para crear este universo de ensoñación, de felicidad De fiesta perpetua que él quería pertenecer Quería alejarse de las responsabilidades que le daba el hecho de ser burgués Y quería, diríamos ahora, sexo, drogas y rock and roll En este caso, Lutrec es un precedente de lo que es la vida Y fue la vida de los rockstars del siglo XX y el siglo XXI Ya que él sabía que era una personalidad dentro de este círculo marginal Y quería llevarlo al límite Él conocía sus limitaciones físicas Sabía de los riesgos físicos que tenía la vida que llevaba Pero esto no le impedía tener un alcoholismo muy desarrollado desde la juventud Tener una actitud tremendamente libertina para el sexo La cual terminó pasándole factura cuando se contagia de sífilis Pero esto era lo que Lutrec quería Cuando nosotros analizamos la vida de Toulouse Lutrec Es evidente que él estaba en una racha autodestructiva Que duró la mayor parte de su vida adulta Pero que finalmente fue lo que él eligió a través de Aceptarse como un marginado social Y vivir orgullosamente como este marginado social En 1886, su madre, quien aún vivía en París junto con él Termina por hartarse de esta actitud de su hijo Y le abandona, eso sí, dejándole una buena cantidad de dinero Por lo cual Lutrec se ve obligado a valerse por sí mismo Y también pierde el freno moral que representaba la figura materna Y da rienda suelta a su alcoholismo Viaja hacia Londres donde conoce y retrata a Oscar Wilde Identificándose también con esta situación legal Donde Oscar Wilde era perseguido por ser homosexual Y establece una relación también cercana como lo había hecho con Van Gogh Al grado de que Lutrec diseña el folleto de mano De la ópera Salome de Oscar Wilde Hacia 1899 el alcoholismo empeora Y se ve internado por su familia Su madre regresa junto con su primo preocupados por los rumores que llegan Sobre Toulouse-Lutrec Quien ya estaba en un estado delirante En un estado de locura provocado por el alcohol y la sífilis Y lo internan de manera forzosa en un hospital psiquiátrico Donde Lutrec, para salir de él Pinta una serie de ilustraciones con el tema del circo Haciéndolas de memoria Esto es muy asombroso porque cuando nosotros vemos estas ilustraciones Que realizó Toulouse-Lutrec Vamos a encontrarnos que al menos poseyó una memoria visual muy amplia Muy exacta Pero también que a pesar del alcoholismo A pesar de la sífilis Su capacidad con el dibujo no había menguado Sino que pueden ser tal vez algunos de los mejores dibujos de Lutrec Junto con las primeras caricaturas de su etapa juvenil Sin embargo y a pesar de salir del hospital psiquiátrico La sífilis y el alcohol termina por derrotar a Toulouse-Lutrec Quien finalmente no tenía la capacidad física Para soportar estas condiciones tan extremas en las que vivía Y el 9 de septiembre de 1901 Muere al lado de su madre en Saint-André-du-Groix Algo curioso es que una vez muerto Su madre trata de vender las obras de Lutrec O incluso regalar las obras de Lutrec A algunos museos famosos en Francia Entre ellos el Louvre Y que los museos rechazan la obra de Lutrec Por considerar que es la obra de un pervertido La obra de un libertino Y no quieren nada que ver con este tipo de imagen Por lo que terminan fundando el museo Toulouse-Lutrec En el palacio de Berbie en Albi Curiosamente posterior a la inauguración Y posterior al éxito que empieza a cosechar La obra de Toulouse-Lutrec El museo de Luf reclama las obras Diciendo que se las habían ofrecido en primer lugar Pero la madre de Lutrec los manda al demonio Porque lo habían rechazado Cuando ella sabía que valían la pena Lo cual también nos va a hablar mucho De la actitud que tenía su madre En cuanto a la protección que le daba a su hijo Hasta el final de su vida Esto es un resumen muy rápido De la vida de Toulouse-Lutrec Y realmente si ustedes pueden ahondar Es una vida muy apasionante Es una vida muy destructiva No es una vida que digamos Que podamos imitar Sin llevarnos el costo agregado Pero si nos va a decir Que Toulouse-Lutrec En esta racha autodestructiva Que marcó su vida Tenía una franca creencia De que el arte podía liberarlo De las condiciones médicas De las condiciones sociales En las que se veía envuelto Es decir que él entendía la pintura Como un modo de liberación Y también entendía la relación Con sus modelos Como un acto de amor Para ejemplificar esto Yo quiero leer un fragmento De John Berger La apariencia de las cosas Es este librito Ensayos de John Berger Y John Berger Hablando de la imagen Y la relación que establecen Los pintores con las modelos O con los modelos Nos va a decir Henry de Toulouse-Lutrec Fue la excepción importante A esta tendencia general Toulouse-Lutrec Pintó una serie de retratos De prostitutas Y personajes de cabaret Cuando los examinamos Ellos nos examinan a nosotros Por mediación del pintor Se establece una reciprocidad social Lo que se nos presenta No es un disfraz Como en el caso Del retrato oficial Ni tampoco meras criaturas Nacidas de la imaginación Del pintor Sus retratos Son los únicos retratos De finales del siglo XIX Que resultan convincentes Y concluyentes En el sentido En que lo hemos definido antes Son los únicos retratos pictóricos En cuya evidencia social Podemos creer No sugiere el estudio del artista Sino el mundo De Toulouse-Lutrec Un medio social específico Y complejo ¿Por qué fue una excepción Toulouse-Lutrec? Porque a su manera excéntrica Creía en la función social De sus retratos Pintó a los artistas de cabaret Porque admiraba sus actuaciones Pintó a las prostitutas Porque reconocía su utilidad Cuando Toulouse-Lutrec Desarrolla una relación Tan directa Por ejemplo Con las prostitutas Que fueron en gran medida Sus modelos También nos va a aportar Esta mirada humana Que daba a alguien Que se adentraba Al mundo marginal De la felicidad ¿A qué me refiero? Que detrás de este mundo De luces De este mundo De la belle époque francesa Detrás del can can Detrás de toda la tradición De la fiesta parisina Existía un fondo oscuro Y profundo Al que Toulouse-Lutrec No solo se arriesgó a entrar Sino que habitó dentro de él Porque en este mundo Él se reconocía Como un habitante De la fealdad De la marginalidad De la enfermedad Él sabía las posibilidades De crear belleza Desde estos círculos Tan oscuros Y sabía De las posibilidades humanas De los personajes Que habitan Dentro de estos círculos oscuros Toulouse-Lutrec Creía en la humanidad De esos modelos Porque creía en la humanidad De lo que todos rechazan Sabiendo que en gran medida La visión oscura Es porque se niega Su existencia Nadie quiere saber Del paris oscuro Sino que todos quieren Estar dentro de la fiesta Pero no se atreven A ahondar En estos bajos fondos De la prostitución De la necesidad De el alcohol De las drogas Sino que todos quieren La fiesta Y no quieren la responsabilidad Asociada a ella Que creo que es En gran medida Lo que Toulouse-Lutrec Descubre Todos quieren La belleza del arte Pero muy pocos Se atreven A explorar El lado oscuro El lado que nos arrebata La producción pictórica Y Toulouse-Lutrec Es un ejemplo brutal De esto Porque a pesar De su vida desastrosa A pesar del alcohol De las drogas De la sífilis De la enfermedad Él consigue Metabolizar esto Para hacerlo Una de las obras Más bellas Perdurables Y humanas De toda la historia Toulouse-Lutrec Nos muestra La felicidad Pero cuando nosotros Ahondamos en sus dibujos En sus descripciones En sus sketch Vamos a ver también Que Toulouse-Lutrec Es alguien que mira A las personas Con una profunda compasión Casi religiosa Sobre estos mártires De la sociedad actual Creo que esta es La gran belleza De Toulouse-Lutrec Que nos muestra Los dos lados De la moneda Porque él es la moneda Él puede hablar Tanto de lo bueno Como de lo malo Pero elige vivir lo malo Y darnos lo bueno De esta vida Para decirnos Vale la pena El arte vale la pena La vida vale la pena Y tú puedes ver mi obra Y sentirte feliz Porque yo me he sacrificado Para ti Y para mis modelos Esta es la cara Más reconocible De Toulouse-Lutrec El que vive apasionadamente Su destrucción Para crear una obra Tan apasionada Que 100 años después 200 años después Nos siga diciendo Este es París Esta es la ciudad luz Ven a enamorarte aquí Ven a vivir aquí Ven a morir aquí Porque este es mi mundo Y te lo regalo Íntimamente Porque sé Que puedes apreciarlo Y porque tienes que saber Que he dado mi vida Por esto Este ejercicio De Toulouse-Lutrec Me parece Tremendamente admirable Emocionante Y conmovedor Creo que Toulouse-Lutrec Lejos de ser un pintor menor Es uno de los grandes Humanistas De la pintura Del siglo XIX Uno de los pintores modernos Que es incuestionable Y uno de los pintores Más francos Si bien autodestructivos Pero honestos Y coherentes Con su visión de las cosas Me encanta Toulouse-Lutrec De hecho Personalmente Tengo que decir Que yo empecé a pintar Después de conocer A Toulouse-Lutrec Impilado por Toulouse-Lutrec Y que si ustedes Tienen oportunidad De ver la obra de Lutrec De asistir a exposiciones De tratar de entender Su época No se queden En la superficialidad De la belleza Sino que vayan Más adentro Y encuentren El gran filósofo De la cultura pop De su época Que fue Henry de Toulouse-Lutrec Un extraordinario Maravilloso pintor Que debería de conmovernos A todos Y por esta razón Es que todas las películas Que hablan del París De la época Tienen a Lutrec En una esquina Siempre analizando Siempre disfrutando Siempre tomando Siempre dibujando El momento Porque Toulouse-Lutrec Es para siempre Esta imagen Del gran analista social Que puede crear belleza Desde la desesperación Más absoluta Ese es Henry de Toulouse-Lutrec Este es mi opinión Sobre Toulouse-Lutrec Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Un poco Voy a retomar los videos Con la continuidad normal No se preocupen En el siguiente video Les voy a hacer una invitación Para un coloquio de pintura Que se va a hacer En la Academia de San Carlos El día 7 de Febrero A las 5 de la tarde Espero puedan asistir Y también vamos a hacer Preguntas y respuestas Y la rifa De los videos De Simon Shama Gracias por seguir Viendo el canal Gracias por sus suscripciones Denle like Denle a la campanita Suscríbanse Recomienden Compartan Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete!